¡Gracias! 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 nos explica que lleva bien adentro, y por eso, es igual lo que sea, con su señor, para que me muera, a los aloé, 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 a ¡Gracias! 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 ¡Que el domingo cuente lo que cuente! ¡Que el domingo tenemos que ganar! ¡Con la huevo, nuestra violencia! ¡Con la huevo, nuestra violencia! ¡Que el domingo cuente lo que cuente! ¡Que el domingo tenemos que ganar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te llegó a la final sufriendo a los San Lorenzo, pero se obtuvo lo que estábamos todos queriendo. Sí, sí, obviamente no fue fácil, pero este equipo siempre creyó en llegar a esta situación, se lo ganó con merecimiento, con justicia y haciendo las cosas que tenía que hacer dentro de la cancha. Por suerte pudiste convertir y bueno, hoy la gente de San Lorenzo también festejó con mucho entusiasmo tu gol. Sí, sí, contento por eso, también habrá sufrido los goles que me reí antes, así que por suerte pude convertir el tercero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!